¡Ay, güey! Esa es la que hace falta de este lado, mi conejo. Esa es la que falta en Teolocholco, cabrón. ¡Ahí viene! ¡Se muere de ser licenciado! ¡Chama con mi cerroba la muñeca! ¡Batos locos tres chistes! ¡Chuní, flan y choco, mita, chuk y mal! ¡Pedregal, pancho, choco, chuchín! ¡Gran familia! ¡Ere de Perria, Catepec! ¡Pofo, poza, cruz! ¡Pocha, noria! ¡Hermosa daca! ¡Puro fantasma! ¡Más grande la letra, licenciado! ¡El famoso EASY! ¿Cómo dice? ¡EASY! ¡Organizaciones se jota el tema! ¡Panamazo!